América Latina reduce la inversión en educación pese a ser la clave para enfrentar la desigualdad. A esta conclusión llegaron docentes y ministros durante la tercera mesa de debate del Seminario de Alto Nivel de la Cepal. Según los expertos, la región enfrenta la peor crisis de educación en los últimos 40 años en cuestión de recursos, aprendizajes y gestión, y reconocer esta crisis y no normalizarla es el primer paso para actuar con urgencia. Agregaron que hoy los países atravesan ajustes fiscales donde temas que requieren financiamiento sostenible como la educación no están siendo priorizados por los gobiernos. Esta reducción está generando no solo una menor calidad de educación, sino retrocesos donde se venían dando logros importantes como la cobertura educativa y el cierre de brechas de acceso. Los expertos señalaron que los cambios políticos conspiran en contra de los avances, puesto que las políticas sociales deben ser a largo plazo.